La actriz Carolina Infante se encuentra con nosotros. Estamos haciendo una entrada con pulpo, el cual lo hemos dejado marinando. Ahora toca ir a las hornillas para hacer la guarnición de este plato. Bueno, entonces ahora al fuego. Al fuego, que no hemos tenido un accidente. No, no, no. Nunca hemos tenido un accidente. De ni de quemados. Este es el primero. Todavía. Siempre hay que usar la sartén caliente para este tipo de preparaciones. Ponemos el tocino. La hipoclamea no suena. No vale, ¿eh? Lo que pasa es que mi sartén tiene efecto. El tocino va a comenzar a sudar. Va a secar. Que viene grasa, ¿no es cierto? Yo también. Bueno, eso es inevitable acá en la cocina. Después que suda el tocino, agregamos la papa. Para luego agregarle la sal. Pero muy poco, porque el tocino tiene mucho sabor. Uy, qué bien cocino. ¿No? Qué rico huele. Qué rico huele. Vamos a... Vamos a ver al final cómo queda. Mi plato al menos, ¿no? Porque entonces se va a quedar súper rico. Todos quedan ricos. Todos quedan, por lo menos, comibles. Que ya es un blog. Bueno, al menos. Voy a ver si puedo hacer esto. Mira, truquito. Truquito. Ponemos acá así. Hacia el borde adelante. Ok. Y acá hacemos esto. ¿La ves? A la primera salió. ¿Ves? Uy, ahora... Lo que prepare Carolina va... Por si acaso con el agua, las cosas no funcionan. Te va a ser más raro. Después de que la papa dore, la retiramos de la candela para empezar con el flambeado del pulpo. Ahora sí necesito un poco de materia grasa para que... A la hora que ponga el pulpo, lo voy a dejar sin mover para que se dore. Pero de ahí lo voy a comenzar a mover y el mismo aceite que salpica va a hacer que esto se prenda. ¿Ya? Estoy echando el aceite nada más, si no es pulpo. Está bien de aceite, ¿no? No va. Estoy creada, ¿no? Mira. Vamos. Bueno, salpico un poquito para lo... El pulpo tiene humedad, ¿ves como se va adorando? Esto está que quema, quítate la ropa, sube la cerveza, que ésta no te explota. Esto está que quema, quítate... No quiere prender. Sube la cerveza, que ésta no te explota. Que bien se ve, se me quita con tu piel. Ah, quiso prender, quiso prender. Quiso prender, todavía no va a prender, ya vi. Ahí está. Ahí está. Ahí, si te quedas sentado, no vale de nada. ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, de amor, tú arriba. Ya, esto se va a quemar, en vez de que quede rico va a quedar amargo. Así que ahí nomás. Ya, apagamos. Hay que saber en qué momento la hornilla le ganó al cocinero. Sucede, esto es cocina en vivo, cualquier cosa puede suceder. Exactamente. Con esto... Uno se puede quemar en vivo. Cuando la sartén no quiere, no quiere. Ahora picaremos hojas de perejil para agregárselas a la papa y luego serviremos el pulpo. Chicos, ya acabo, ya acabo. No chanques y no pasa el cuchillo. Ah, pasa el cuchillo. Sí, porque sí, sí, también si te cortas ya no sientes, no sientes. Si te cortas hacia abajo te va a doler. ¿Perdón? Tu corazoncito. La más romántica. Un poquito de aceite. ¿Generoso? No, un poquito nomás. Ya. Y un poco de páprica. Lo integro, pero no completamente, sino que como que quede así flotando la páprica dentro del aceite. Ah. ¿No? Y con esto bañamos nuestro pulpito. Es súper chistoso mi plato. No, está bien. Para ser la primera vez está muy bien. ¿No? Vamos un vinito. Uy, qué rico. Para celebrar que estás en el programa. Gracias. O es para... Para pasar al plato. Es un gusto que estés con nosotros. Salud, chicos, a todos. O sea, se dice, he cruzado los mares y de paso subí en la torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué a... Está rico. Está buenoso. Está... La verdad que está bien rico. De por sí a mí no me gusta mucho la comida salada. Yo creo que está perfecto. Yo pensé que sí, de por sí no me gusta mucho el pulpo. Vamos a ver qué tal cocina. Muy rico. Se parece al mío. Están parecidos. Están parecidos. Puedo pasar la prueba. Vamos a ver. Ahora con el plato de fondo. Que salga mejor. ¿Te parece? Perfecto. Gracias. Hoy he venido a almorzar al mandarín. Como no me decidí a qué comer, decidí venir aquí, donde hay de todo para elegir y disfrutar. Y de paso, enterarme qué novedades tiene. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, Giovanni. ¿Cómo se viste nuevamente en mandarín? Ya, me agarra justo repitiendo mi adobe y mi chicharroncito de cerdo. Porque los dos han sido los platos que más se han gustado el día de hoy. Mira, me ha parecido súper suave. Qué bueno. Muy sabroso. Qué bueno. Y el chicharrón con el capotito. ¿Ves? Y el huesito para el... Crocantito. Crocantito, ¿no? Segundo plato que me como es esto, ¿está? Ay, ay, ay. La ventaja que yo tengo acá es que tienes más de 100 platos. Tienes más de 100 platos. Tienes hasta 5 o 6 cocinas. Tienes peruana, japonesa. Exacto. Entonces, cada vez que vienes, no te da la barriga, digamos. Para probar todo, ¿no? Hoy es cocina peruana. Cocina peruana. Y hablando de cocina peruana, ¿qué están preparando para el día de la canción criolla? Y Halloween, ¿no? También. Este 31, Álvaro, bueno, vamos a hacer algo bien temático. Obviamente, día de la canción criolla primario. Pero también nos adaptamos con el tema de Halloween. Así que para todos los gustos. Perfecto. En tema de comida, pues vamos a tener los clásicos platos criollos, pues como tu arroz con pollo, va a ver tu carapulcra, anticuchos, frijoles, el secordero, etc. Pero también vas a tener en postres, ranfagnote, turrones, picarones, mazamora morada, roscorle, todo lo temático para esa fecha. Aparte que va a haber un show espectacular, porque de 9 a 10 tenemos danzas típicas. Va a haber polca, va a haber morenada, va a haber marinera limeña, marinera norteña. O sea que termino esto y me voy a separar mi mesa. Obvio, obvio, porque te vas a divertir con las danzas típicas peruanas y después rematamos pues con pachanga, una buena pachanga, una buena pachanga final. ¿Cómo hace la gente para poder reservar? Pueden llamarnos directamente a 651-3333 o a la página web www.bufetmandarín.com El restaurante tiene capacidad para 500 personas, así que los invitamos a todos este 31 de octubre en el restaurante Buffet Mandarín, en Avenida Javier Prado Oeste, 1860 San Borja, estacionamiento para 90 automóviles, vengan, comerán riquísimo y bailarán fenomenal. Estamos con Elías, él es el subchef ejecutivo del Mandarín, ¿no es cierto? Elías, tenemos una muestra acá de lo que va a ser el Buffet del 31 de octubre, el día de la canción criolla. Sí, en ese día vamos a tener más de 110 platos, también vamos a tener lo que es postres, decorados temáticamente a lo que es Halloween y la comida criolla. que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué es este plato? Claro, este plato es un costillar al estilo mandarín, está realizado con chicha de jora, ají panca, guacatay y la salsita es lo mismo macerado, se reduce y es la salsa que acompaña a este costillar al estilo mandarín. Este arroz con pollo tiene lo que es loche, tiene chicha de jora y es muy rico y tradicional de la cocina peruana. Claro, o sea, lo han hecho como si fuera un arroz con pato, con el loche y todo. Claro, estilo norteño, sí, porque le ponen el toque del loche, ¿no? Esto es un pollo la brasa, ¿también vamos a encontrar eso en el Buffet? Lo tenemos en el Buffet, jugoso, bien dorado, con la piel bien crocante. Además de estos platos, vamos a tener el caucao, fejol, que es seco la norteña, vamos a tener carapulcra, la amplia variedad de platos tradicionales en el peruano, vamos a tener todo ese día. Un festival de comida criolla va a ser prácticamente.